Si es un buen publicista, como estratega es otra cosa. ¿Es habitual que un asesor de comunicación llegue a acumular tanto poder como el que, al parecer, tenía Iván Redondo en la Moncloa? No, no es habitual. Yo recorro varios países de América Latina por trabajo. Conozco muchos asesores de diferentes nacionalidades y no conozco ninguno que tenga el poder o que ni siquiera haya tenido en ningún momento el poder que ha tenido Iván Redondo en el caso del gobierno español. Sobre todo porque la labor de un asesor no es la de hacer política. La labor de un asesor está en plantear estrategias, en plantear planes de comunicación, diversos proyectos de marketing de cara, sí, obviamente, a vender todos esos proyectos políticos. Pero en ningún momento debemos entrar en una función que no es la nuestra. O sea, los buenos asesores suelen trabajar siempre a la sombra de grandes líderes. Los focos deben ser para otros y no para los asesores. Bueno, bien es verdad, Don Ignacio, que él era un asesor que se convirtió en jefe de gabinete, con lo cual un poder político sí tenía. Quizá excesivo, porque decían que en realidad lideraba como un gobierno paralelo, ¿no? Pues es que realmente prácticamente todas las decisiones del gobierno de España, obviamente con el visto bueno final de Pedro Sánchez, pero las manejaba él con respecto, y esto hila también mucho con respecto a la primera pregunta de si ha hecho bien Pedro Sánchez en quitarse del medio o en dejar de contar con los servicios de Iván Redondo. Parece ser, hay una de las hipótesis que hablan de que Iván Redondo pretendía o tenía en sus miras quedarse con el ministerio de la presidencia, ¿no? Si eso es así, pues obviamente, seguramente habrá sido Pedro Sánchez que se lo haya quitado de en medio, ¿no? Y además nos da también...